mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que son decoraciones para pascua ya que siempre que vamos a hacer ese tipo de decoraciones necesitamos ayuda con ideas no para hacer exactamente esas ideas como una orientación es lo que yo puedo decir para guiarnos y tener una que otra ideitas como ok puedo hacer esto puedo hacer lo otro y ustedes saben que esa es mi labor traerle esas imágenes para que ustedes tengan de dónde escoger ideas o orientarse para hacer sus decoraciones mis amores para mí la pascua que es como la puerta de la primavera porque esos colores de pascua son tan hermosos tan pero tan hermosos que como quiera que usted los meses le quedan bonito yo no sé por qué pero si yo me enamoro de la pascua yo me enamoro de la primavera me encanta me encanta ver esos colores así cálidos vibrantes como que te dan energía como que te inyectan como que te dan ese esos colores tan bellos como que te dan vida a la casa sí vida a tus espacios y por eso yo le traigo esas ideas son variadas tanto de salas como de cocinas y también de mesas o sea centros de mesas y también de montaje de mesa para este día o para esos días y también les traigo lo que son coronas para las puertas sí así como lo oyen tienen variedad infinita de imágenes si usted en estas imágenes no encuentra lo que usted necesita pues yo lo invito a que usted vaya a píntere que en píntere es de donde yo saco todas estas imágenes siempre se los recuerdo para que usted no crea que soy una fingidora o sea falsa sino que de aquí yo puedo sacar ideas para yo traérselo a ustedes siempre les recuerdo no hago todas las decoraciones por temporada ya que no puedo por varios motivos uno de ellos es que mi condición económica no me lo permite y la otra es que aquí en república dominicana casi mente no se celebran todas esas festividades son como culturas americanas y que la hemos ido como que adoptando poquito a poco aquí en mi país pero no es nuestra como tal entonces por eso que tampoco suelo hacer este tipo de decoración pero lo importante es que yo se lo traigo a ustedes para que ustedes tengan de donde buscar ideas miren qué hermosos están estos estas coronas para las puertas o para decorar la entrada de una habitación de niños o cualquier tipo de puerta dentro de la casa también yo encuentro que se ven tan lindo esos colores mezclado también si ustedes de lo que no usan muchos colores miren este como se ve como colores así como que medio muertecitos no tan encendido ni tan vivos pero de igual forma se ven hermosos porque es como la mezcla de los colores que hace que se vea todo tan uniforme tan lindo que encanta cuando usted lo ve mis amores ustedes saben que el pago por estos vídeos es que usted se suscriba le dé like activa la campanita y deje su comentario si usted piensa que este vídeo puede servir para otra persona pues usted yo le voy a agradecer que usted se lo envíe para que esta persona también tenga esto usted está viendo también quiero recordarle que cristo les ama les guarda quiere salvar tu alma y si tú lo aceptas sólo debe decir amén busca de cristo cristo viene dios es nuestra salvación es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en toda situación si tú en este momento necesitas un abrazo necesitas que te digan que te aman pues yo desde la distancia te doy ese abrazo fraternal con muchísimo amor en cristo y también te digo que te amo con el amor de cristo con ese amor tan infinito que él nos da para darle a los demás yo siempre me gustaría dejarle una palabra de aliento una palabra de aliento una palabra de amor de amor en cristo en mis vídeos ya que yo soy cristiana y por la gracia de dios y este esto de los vídeos lo hago para entretención mía aparte de trabajo ya que me gusta muchísimo grabar me gustan muchísimo las decoraciones y también les exhorto que si usted no no sabe de que yo tengo un canal de blogs pues aquí en la descripción usted va a encontrar un link directo a mi canal de blogs para que ahí usted pueda conocer mi día a día y todo lo que yo hago en mis días así usted puede conocer un poquito más de mí aquí también quiero decirle que si usted de esos suscriptores que le gusta que le manden saludo y que le manden ese fuerte cariño que yo tengo por ustedes pues usted déjenmelo en los comentarios y yo estaré haciendo como con esta suscriptora que me contactó me dejó un súper súper comentario súper hermoso y me dijo que le dejara un saludito y yo se lo dejo por aquí su nombre es sandra fernández y yo le estaré dejando por aquí una captura de su comentario ella fue muy cariñosa muy amable y me dio muchísimo ánimo y empuje para que yo continúe con este canal ya que he estado un poquito desanimada pero muchísimas muchísimas gracias a lo que me desean buenos deseos